A todos y a todas, hemos tenido diversas reuniones durante la mañana de hoy, inicialmente unas conversaciones con algunos integrantes de organizaciones de derechos humanos que tienen su sede y su acción en la capital, acá en Cúcuta, pero que realizan toda su actividad en el departamento y también otra reunión con los gremios. Después de ellas, el Consejo de Seguridad, que contó con la participación de la señora Fiscal General de la Nación, que ha venido acompañando en los últimos Consejos de Seguridad que hemos realizado, precisamente en algo que se destaca de este Consejo de Seguridad, pero que ya hemos avanzado en la mejor coordinación, en la mayor relación entre la Fuerza Pública, en su conjunto, la Fiscalía General de la Nación, pero también las autoridades territoriales, tanto alcaldes como gobernadores. Y esto, como lo resalta la propia Fiscal General, esto de estar en las discusiones, en las exposiciones, escuchando a los alcaldes, a los gobernadores, a los mandos territoriales, inclusive también a la cúpula militar y de policía, resulta de mucha ayuda en las tareas conjuntas de coordinación que se adelantan con la Fiscalía General. Revisamos particularmente, que era el tema del Consejo de Seguridad, la situación de Cúcuta y su área metropolitana. Tenemos, respecto del Departamento, como resultados importantes, con fecha 24 de julio, una disminución en el homicidio intencional del 2.7%, en las lesiones personales del 3.4%, en hurto a personas del 15.6%, hurto a comercio 40.6%, hurto a residencias 33.3%, secuestro 59%, extorsión 46%, digo, a fecha 24 de julio, todas las cifras, todos los datos en el Departamento de Norte de Santander resultan positivos, en cifras verdes, que además se ha logrado, como acaba de ocurrir, un secuestro que, gracias a la rápida información que se suministra a las autoridades, hay una reacción que permite la liberación de la persona secuestrada, la captura de uno de los secuestradores, y eliminar la presión que existía respecto de la familia de esta persona secuestrada. Y quiero destacar esto particularmente, porque siempre que hay un aviso inmediato a la fuerza pública, la reacción que puede desarrollar la fuerza pública, contrarrestan las acciones criminales. Es la invitación además siempre a la ciudadanía para que, en la confianza que tiene con su fuerza pública, acuda no sólo a denunciar los hechos, sino también en la necesidad de colaboración, para que las garantías de seguridad puedan ser siempre incrementadas. Y veíamos que en la ciudad de Cúcuta, excepto en el tema del homicidio, que tuvo hasta el 24 de julio un incremento del 7%, todas las demás cifras también resultan positivas. A pesar de esta situación del homicidio, lo que fue valorado en el Consejo de Seguridad, por los informes presentados por la Policía Nacional, es que el mes de julio empezó una importante disminución de más del 30% en cuanto a este delito específico, lo que nos genera una confianza, que también para Cúcuta pronto las cifras respecto del homicidio sean positivas. Hay acciones desde la Policía Metropolitana que se vienen desarrollando respecto del homicidio que han dado este fruto positivo que esperamos se consolide en las próximas semanas, que continúe en esta misma dirección positiva, de manera que podamos tener muy pronto unos resultados ya en general en lo transcurrido del año que sean también para Cúcuta positivos. Se planteó en el Consejo de Seguridad, como es algo recurrente en los consejos de seguridad, una dificultad grande que existe en todo el país respecto de personas privadas de libertad en estaciones de policía y en centros de las unidades de reacción inmediata, para lo que la policía especialmente, en algunas también hay personas privadas de libertad en unidades militares. Pero digo que particularmente con la policía tiene que destinar centenares de miembros de la institución para desempeñar una labor que no es precisamente ni para la que ha sido formada ni para la que constitucionalmente está instituida en esto de la custodia de personas privadas de libertad. Que tanta necesidad que tenemos en las calles, en la garantía de la convivencia ciudadana de los y las integrantes de la Policía Nacional, lo adecuado es que toda la custodia esté a cargo en los municipios, de acuerdo con los niveles de los centros de reclusión, con autoridades en todo caso diferentes a la Policía Nacional. Que sobre esto, estamos en conversaciones con la nueva ministra de Justicia, cómo se va a lograr normalizar esta situación que ya sabemos el estado de cosas inconstitucional que ha declarado desde hace años la Corte Constitucional y que ayer mismo hubo una nueva decisión de la Corte ordenando al INPEC en lo que corresponde con los establecimientos a cargo del INPEC que traslade las personas privadas de libertad a esos establecimientos. ha destacado o han destacado el gobernador del departamento y el alcalde encargado las importantes contribuciones que desde los presupuestos departamental y municipal se hacen en el tema de seguridad. Una importante contribución en temas de cámaras inclusive en la posibilidad o más bien en continuar contribuyendo para el mejoramiento o la construcción de estaciones de policía igualmente tal vez es en Villa del Rosario con el Distrito de Policía de la Parada que el municipio ha aportado ya algunos dos mil millones de pesos que va a un avance del 40% en lo que hay un compromiso para que esa estación de policía de la Parada logre ser concluida prontamente. Se habló respecto de la seguridad que requieren sectores productivos del departamento la seguridad indispensable en carreteras el tema de la extorsión de qué manera particularmente desde el GAULA militar que está a cargo del Comando General de las Fuerzas Militares se ha venido avanzando inclusive en el fortalecimiento del GAULA para el desarrollo de operaciones exitosas y sobre todo también en materia de prevención en tema de extorsiones precisamente respecto de extorsiones el general Salamanca anunció que iba con un número adicional contribuir en la lucha contra la extorsión en Cúcuta y el área metropolitana hablamos respecto de sistemas electrónicos de vigilancia de las cámaras la necesidad de incrementar también en este en ese campo las fortalezas incrementar las capacidades la fiscal general mencionaba que de no recuerdo precisamente pero decir como que de 60 homicidios que se esclarecieron 50 50 y tantos la contribución que con estas cámaras se hizo el aporte que se recibió en las investigaciones había sido definitivo lo que muestra además la importancia de este mecanismo de las cámaras de de vigilancia que se están estableciendo en en la región en el área metropolitana y también en muchas otras partes del país sobre el tema del narcotráfico estuvimos igualmente revisando la situación en general del departamento que ha mostrado un incremento en cuanto a los cultivos de coca y requeríamos exhortábamos a la fuerza pública que incrementara las acciones respecto de incautación de cocaína sin embargo reconocemos como fue expuesto también en el consejo de seguridad reconocemos la importante labor que vienen desarrollando policía y fuerzas militares en la destrucción de laboratorios ahora en una modalidad nueva que han venido asumiendo los narcotraficantes en cuanto al establecimiento de pequeños laboratorios laboratorios móviles que permiten la fabricación de cantidades menores de cocaína que tienen una mayor posibilidad de evadir por la movilidad la acción de las autoridades pero que sin embargo se han producido importantes resultados en área rural de Cúcuta que muestra pues entonces una modalidad diferente pero también destacar la labor que han realizado fuerzas militares en la incautación de siete millones de galones de gasolina de crudo destinado precisamente a la fabricación de cocaína de manera que no obstante que hay una disminución en cuanto a la cantidad específica incautada de cocaína durante este semestre otras acciones que inciden en el tráfico como la incautación de insumos pero también la afectación de laboratorios han tenido una importante incidencia ahora en Cúcuta y su área metropolitana del ejército nacional el comandante Luis Emilio Cardoso el general Cardoso expuso también como en el plan 16.000 para las fuerzas militares para se ha venido respecto del ejército incrementando en el número de efectivos mencionaba que para el 2024 ya lo que se había hecho en el 2023 como con cerca de 12-13 pelotones para el 2024 8 pelotones más con 288 hombres 5 pelotones que serán para el 2025 con 108 hombres más y algo importante que es para el mes de noviembre tener ya establecido plenamente el batallón de policía militar que permitirá liberar los soldados del grupo mecanizado masa que serían destinados para la seguridad en la frontera que es naturalmente una de las preocupaciones importantes en materia de seguridad esto en términos generales fueron las conclusiones las discusiones que sostuvimos en el consejo de seguridad